¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y acompañado de una relación precio-equipamiento que realmente pienso que es la mejor que hay en el mercado actualmente. ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo a todo el equipo Citroën, que la verdad que se han pasado, como no han dejado el auto como nuevo para esta carrera. Así que bueno, lo mejor de la suerte. ¡Suscríbete al canal! 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 que viene a aportar a la estrategia en términos de entrar en un segmento en donde no estábamos en el sector de los OE que además de ser un auto urbano responde muy bien a los requerimientos fuera de la ciudad y acompañado de una relación precio-equipamiento que realmente pienso que es la mejor que hay en el mercado actualmente ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, aquí estamos en el Gran Premio de Concepción, séptima fecha del Nacional de Rally y contento de estar participando una vez más y representando los colores de Citroën y esta marca que en caso no es que ya nos acompaña por más de cuatro años y ya con muy buenos resultados durante todos estos años y ya estamos en la penúltima fecha de la temporada 2016. Gracias. 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 Yo estoy feliz. Gracias. 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 Nos encontramos en el parque de asistencia del rally móvil en Vicuña en una nueva fecha de esta competencia junto con nuestra marca Citroën que es la marca oficial del rally y bueno estamos aquí acompañando a todo el público que se nos ha venido a acercar a nuestro stand a conocer nuestro modelo C4 Cactus que lo estamos presentando aquí en la cuarta región. y en realidad con todo el equipo C4 situan lo más importante que nos este apoyan acá en en la ciudad. porque eso nos permite dar mucha presencia y satisfacción a nuestro país. Así que los queremos invitar a que se acerquen a todos nuestros concesionarios Tanto aquí en la Cuarta Región, a Carmona Como en todos los concesionarios a lo largo de Chile Para que conozcan nuestro C4 Cactus Y también toda nuestra gama de modelos C2 Y todos los concesionarios a lo largo de Chile Bueno, venimos con todas las expectativas Osorno es la cuarta fecha Para mí es una fecha bisagra Estamos en la parte alta del campeonato, liderándolo Y confiado en que el equipo una vez más va a funcionar 100% Los autos están impecables Estoy feliz de poder participar en el equipo C2 en el Rally Una especialidad que para mí es nueva La verdad que me he dado cuenta que es muy distinto a lo que estoy acostumbrado en la pista Tiene bastante trabajo previo, sobre todo lo que es el trabajo de la hoja de ruta Y algunos conceptos también un poquito distintos Pero la verdad que es muy entretenido Me ha servido mucho para atender el rally de adentro Y sobre todo tranquilo En un equipo como el de Citroën Con gente muy profesional Con un navegante como Ricardo Rojas Que es el mejor navegante que hay en Chile ¡Adiós! 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 Un saludo a todo el equipo Citroën, que la verdad que se han pasado, como no han dejado el auto como nuevo para esta carrera, así que bueno, la mejor de la suerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!